Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre sirviendo Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre sirviendo Me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre sirviendo Y yo, no puedo estar más así Y yo, no puedo estar más así Sin alma y el cuerpo, me quemó por dentro Me quemó por dentro Me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre sirviendo Así Y yo, no puedo estar más así Yo sé que no vendrá, nadie te va a enseñar No quiero estar así Que en esta soledad, enfrenta la verdad, está así como huir Yo sé que no vendrá, nadie te va a enseñar No quiero estar así Que en esta soledad, enfrenta la verdad, está así como huir Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre sirviendo Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre sirviendo Me quemó por dentro Me quemó, me quemó, me quemó, me quemó Me quemó por dentro Me quemó por dentro